... Asómate a Viveiro. Vive Viveiro. Damos paso a la segunda charla de este encuentro de las cuartas jornadas de Historia y Arqueología Marítima de Ciudad de Viveiro. Y hoy tendremos también el lujo y el honor, porque hoy es un honor con las dos charlas que tenemos, representativas, con la conservadora Andrea Sanz Catalá, que ella es conservadora y restauradora del Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima del IBEAM, directiva y formadora del Comité Científico de la Federación Española. Es compañera de equipo, por lo cual nos une un buen vínculo de amistad, buza profesional y agregada al Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, en la cual también desarrolla algunas excavaciones. Lo que se diría en el APM, una mujer digna de admirar. Y nos viene hoy con una charla muy, muy, muy interesante, que es la conservación in situ como herramienta prioritaria en los yacimientos subacuáticos, bueno, subacuáticos, ya estaría dicho bien. Con un caso práctico que es el proyecto de Puerto Cristo. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Doy comienzo ya, ¿vale? Voy a ver si esto funciona. Espero que lo veáis bien y que además me oigáis bien. Bueno, dar la enhorabuena a Nico, que me ha parecido una charla fantástica y súper interesante. Y sí, el tema de sacar las muestras y todo esto daría para otra charla, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer a todas las instituciones que han hecho posible estas jornadas, pero sobre todo en estas circunstancias tan extraordinarias, ¿no? Al Concelo de Viveiro, la Federación Española de Actuidades Subacuáticas, así como la Federación Gallega, a la UNED en Lugo, la Diputación de Lugo. Y por haberme dado esta segunda oportunidad de presentar. Además, estoy doblemente contenta porque, bueno, he visto que en el programa también somos dos conservadoras y eso, la verdad, es que me motiva muchísimo, ¿no? Ver que cada vez más la conservación está dentro de este tipo de jornadas de arqueología marítima e historia. Bueno, para empezar, eso ya me ha presentado Pep. Mi nombre es Andrea Sanz, conservadora y restauradora del patrimonio cultural arqueológico, terrestre y subacuático. Pertenezco al comité, como ha dicho bien, científico de las CEDAS, como responsable del área de conservación y restauración. Y desde el 2017 soy conservadora también en los proyectos promovidos por el IBEAM, que es el Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima. Es una asociación sin ánimo de lucro formada por profesionales de la arqueología subacuática y cuyo fin fundacional es investigar, proteger, divulgar el patrimonio cultural de las Islas Baleares. No obstante, también colaboramos en otros proyectos fuera de las islas. Ayer David, en la charla que hizo, comentaba que ellos funcionan con financiación mayoritariamente privada y que no era muy habitual dentro de España. Pues David, no sé si me estás escuchando, pero todos los proyectos del IBEAM, así como este mismo Puerto Cristo, tenemos una financiación público-privada. Buscamos dinero para completar presupuestos y poder cobrar y pagar a todos aquellos profesionales que trabajan en nuestros proyectos. Hablando de Puerto Cristo, hasta el 2018 es verdad que teníamos una subvención pública por parte del Consejo de Mallorca. Este año no la vamos a poder obtener, pero el proyecto sigue y se podrá realizar gracias a los convenios de colaboración que hemos obtenido con la Universidad de Victoria de Canadá y con la Universidad de Ciencias Marinas y Tecnología de Japón. Que justamente gracias a esta Universidad de Japón, años atrás hemos realizado cursos para estudiantes japoneses que han venido hasta aquí, hasta la isla de Mallorca, también a Formentera, para realizar actividades y cursos de introducción a la arqueología subacuática. En estos cursos se les enseñaban las nociones básicas de arqueología y dónde las aplicaban posteriormente al yacimiento real y por supuesto siempre bajo nuestra supervisión. Así pues, hoy os vengo y voy a intentar concentrarme en lo máximo en el proyecto Puerto Cristo o también conocido como Sesllumetes, que está ubicado en Manacor, al este de la isla de Mallorca. Esta presentación va a tratar simplemente de la conservación in situ como herramienta prioritaria a la hora de tratar con yacimientos arqueológicos subacuáticos y por poner el caso de Puerto Cristo. Donde explicaré, bueno haré una pequeña introducción, pero también explicaré unos objetivos principales basándome en Puerto Cristo, metodologías aplicadas que utilizamos en este proyecto y que veremos una evolución de estas y los resultados que vemos. No quiero entrar en materia teórica de qué es la conservación, porque Diana hablará mañana en principio de todo esto y también comentar que bueno, durante el confinamiento también en la CEDA realizo una serie de charlas donde yo también hice una exposición de qué era la conservación y restauración de yacimientos arqueológicos subacuáticos, lo más básico. A ver, entrando en materia ya, para situarnos y ponernos un poco en contexto, la verdad es que me gustaría enseñaros un vídeo de dos minutos de duración, donde vais a poder apreciar perfectamente de qué trata el proyecto y de la ubicación del mismo. A ver, voy a quitarle un poquito de voz. El proyecto Puerto Cristo se trata de una excavación arqueológica subacuática de una nave romana del siglo I después de Cristo. Los restos estaban cubiertos por una capa de arena de 30 centímetros de espesor y fue en 1952, a causa de la construcción del muelle, que provocó unas importantes variaciones en las corrientes internas, desplazando la arena de la playa y dejando al descubierto dichos restos arqueológicos. El naufragio se encuentra en el puerto natural de la calle de Puerto Cristo. Podemos ver cómo la entrada zigzagueante es zigzagueante y nos podemos imaginar lo difícil y peligrosa que puede ser la navegación, sobre todo en este caso cuando hay fuerte viento de levánico, que provoca mar de fondo y conlleva o podría conllevar a la posible destrucción de los restos. Está situado muy cerca de la playa, a solo 30 metros de distancia, donde además se encuentran los catamaranes turísticos que atraen miles de visitas diarias y que curiosos se acercan a la zona de trabajo. El naufragio está a solo 3 metros de profundidad, por lo que a veces haciendo snorkel podemos ver los restos con total claridad. Viendo las imágenes podéis haceros una idea de lo bien conservados que están los restos. Aquí podemos apreciar el momento de descubrimiento de un cabo que atravesaba el invernal, además de una serie de intervenciones que se realizaron sobre las tablas del fondo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Deciros que el pecio conserva su lado de estribor constituido por las tablas del casco, las tablas del pañol, las cuadernas, parte de la quilla y una masa compacta. Y una masa compacta sobre los restos a base de sílices y que nosotros denominamos puzolana. Esta puzolana tiene una particularidad y es que es tan plástica que permite crear un ambiente carente de oxígeno anaeróbico y esto es ideal para la buena preservación y conservación de restos arqueológicos como cerámicas, morteros policromados y lámparas de aceite. De hecho, ahora que menciono lo de las lámparas de aceite, decir que la traducción al castellano del nombre de pecios esllumetes, significa literalmente las lucernas. Y resaltad que es en esta capa donde hemos podido encontrar objetos tan extraordinarios como las lámparas de aceite, un anillo llave, también de bronce en perfecto estado de conservación y lo que tenéis aquí a la izquierda que es un caduceo, que luego después de su extracción y recuperación pasó a los tratamientos de restauración. Comentar que su ubicación y profundidad son grandes ventajas para el estudio, la práctica de restauración y la prueba de diferentes productos, además de la correspondiente puesta en valor del patrimonio cultural subacuático a través de cursos y talleres educativos. Lo realizamos tanto a niños como a adultos. En cambio, la desventaja de la proximidad con la costa es que la conservación de los restos es un desafío constante debido a diferentes factores. Acción natural de las corrientes y oleaje, he dicho que cuando entra mar de levante es, bueno, pues ya podéis ver las imágenes. Y, por ejemplo, si quedan al descubierto, pues la luz directa del sol. Pero sobre todo, las peores desventajas es la accesibilidad, ¿no? La imprudencia de los bañistas que, aunque sea por simple curiosidad, se acercan a la zona de trabajo y, bueno, pues pueden destrozar trabajo de días y de meses. Aquí lo podéis ver en las imágenes que, bueno, pues teníamos una serie, la teníamos ya totalmente limpia la estructura para pasar a la etapa de documentación y, bueno, pues alguien se metió y empezó a arrancar las tablas del pañol llevándose días de trabajo, ¿no? Esto a veces da mucha rabia, pero es evidente que puede pasar. Puede pasar por factor humano o por factor climático. Al finalizar cada campaña, decir que nosotros realizamos siempre charlas para la gente del lugar, ¿no? La gente local. Y les hablamos de los avances en las intervenciones y notamos cada año que la gente se preocupa cada vez más por el Proyecto Puerto Cristo, así como las autoridades competentes que lo protegen. Y esto es gracias a la difusión que se hace al público, incluyéndoles y haciéndoles partícipes con el aporte de información sobre un patrimonio que les era totalmente desconocido. Por tanto, y hablando en objetivos, los conceptos a tener en cuenta y que seguro que os preguntáis, entonces, si cuesta tanto conservarlo, ¿por qué no lo sacáis todo, no? ¿Y por qué conservarlo in situ? Pues la pregunta rápida es porque, aunque no lo parezca, son los materiales o los restos arqueológicos subacuáticos, y dependiendo también del material constituyente, son extremadamente frágiles y sensibles a cualquier cambio. Incluso la excavación ya es un cambio. Entonces, antes de realizar siempre cualquier actuación, nosotros nos paramos y reflexionamos y hacemos una serie de preguntas, y nos preguntamos, ¿el objeto hallado está en riesgo de pérdida, de expolio? ¿Viene un temporal y se lo puede llevar? ¿El valor científico que yo puedo extraer del mismo, ¿me lo puede dar in situ o lo tengo que recuperar para estudiarlo? También es súper importante preguntarnos qué medios técnicos y qué medios humanos dispongo para realizar una excavación, una conservación, una recuperación de los objetos arqueológicos, y, pero sobre todo, a mí, siempre que me preguntan para participar en un proyecto o sobre todo para realizar una extracción de los objetos es, vale, este objeto, ¿dónde se va a ubicar? Y sobre todo, ¿en qué condiciones se va a conservar? Allí donde va, ¿no? Es decir, ¿va a tener tratamientos adecuados? ¿O va a estar olvidado, expuesto en una sala sin mantenimiento ni tratamientos de conservación o restauración? Esto es súper importante, porque si extraes sin conservar, ese objeto en un futuro, 5, 10, 20 años, se va a perder. No importa lo fuerte que parezca, ¿no? Aquí juega un papel fundamental la ética, ¿no? La ética de la conservación y restauración, y que todo profesional de la conservación debe conocer y seguir. Y aquí tampoco me voy a extender, porque seguro que Diana nos va a hablar mañana de ello. El código ético de conducta que establece los términos de referencia, ¿no? Pues mínima intervención sobre el original, máximo respeto, fácil reconocimiento entre el producto aplicado y el original, también nos pueden decir la función de un restaurador, ¿verdad? Pero sobre todo, seguimos unos principios y normas básicas establecidas en el artículo 2.5 y la norma 1 del anexo a la convención de la UNESCO de 2001, donde se considera la conservación in situ como prioridad, ¿vale? En los restos arqueológicos. No obstante, ya he comentado que es verdad que siempre hay situaciones en las que es necesario recuperar objetos arqueológicos debido a diversos motivos, pues suele ser por casos de urgencia, por riesgo de expolio, por el estado de conservación del material, o incluso por el interés científico como ha expuesto antes Niko, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que todos los procesos de conservación y restauración son complejos, son largos y que a menudo requiere de importantes recursos financieros. De hecho, me acuerdo también otra vez la charla de ayer de David, que decía que se las ingeniaban para preservar objetos recuperados y debido a esto que carecemos muchas veces de medios o recursos económicos para llevarlo a cabo, que debe ser realizado siempre por profesionales de la conservación y restauración, con la ayuda de arqueólogos y otros profesionales. Así pues, voy a recordar un poco los objetivos y es, sobre todo, proteger y conservar in situ como opción prioritaria en beneficio de la humanidad, ¿vale? para nuestra generación presente y futura. O sea, nosotros no sabemos si dentro de cinco años existirá otra metodología que nos asegura una mejor conservación extrayéndolo o no, no lo sabemos. Entonces, por eso la mínima intervención, ¿no? Siempre mejor conservar que perder. También los objetivos de utilizar métodos e intervenciones que eviten en mayor medida el deterioro de estos objetos conservados, porque una vez se excava, se rompe la estabilidad que ha conseguido esa preservación del objeto y por ello tenemos que intentar retardar, ralentizar el deterioro de los objetos y utilizar siempre materiales compatibles con el original, lo más reversibles que pueda ser, fáciles de reconocer. Esto es complicado ya en tierra, pues imaginaros en el mundo acuático. Pasamos un poco a las metodologías ya y para ponernos un poco en contexto, pensad que cada año nosotros abrimos y cerramos las zonas de trabajo. Así pues, uno de mis objetivos en este caso es que todos los restos se mantengan fijos en su sitio para la correcta documentación arqueológica y fotográfica, cuando se van descubriendo, ¿no? Como podéis observar, la zona conservar cada vez es mayor. Aquí, por ejemplo, podéis ya apreciar en la parte superior izquierda unas pletinas, unas etiquetas que colocamos, que son resinas, que luego ya os lo comentaré, para consolidar las tablas del payor. En el 2018 pudimos abrir más las capas de arena y pudimos ver que el precio se extendía en dimensión y cada vez es mayor. Por tanto, el inconveniente crecía, es que estos restos se debían conservar intactos. Evidentemente, siempre hay situaciones incontrolables, como los factores climáticos o humanos, y que pueden provocar destrozos, pérdidas irreparables. Y bueno, aquí os he enseñado varias imágenes de las fotogrametrías que se realizó por un compañero nuestro, Kotaro Yamafune, que es japonés también. Y deciros que en este año, en el 2019, ya teniendo delimitado el precio, lo que hicimos fue delimitar toda su extensión. La pregunta siguiente, aquí os dejo la imagen de muchísimas intervenciones para que os fijéis. La capa de puzolana en el centro, donde nos encontramos muchísimos materiales. Las intervenciones que luego ya veréis que son. También fijaros que alrededor hay unos sacos rellenos de arena. Ya os comentaré por qué los tenemos ahí. Aquí entonces la pregunta, ¿no? De cuántos métodos de conservación in situ o tratamientos podemos utilizar. Pues primero, como todos los profesionales, realizamos una investigación previa y de documentación. Miramos artículos, congresos, libros. Y segundo, tiro de imaginación. De imaginación para experimentar con cualquier producto o método que me sean útiles para todo lo mencionado anteriormente. Siempre o sin olvidar aquellos principios y criterios de conservación. De mínima intervención, reversibilidad, inocuo, tanto para el precio como para los profesionales. Es decir, no todo vale. Hay que hacerlo con la cabeza. Pero en rasgos generales, conservar, proteger y en ocasiones extraer. Podéis observar aquí otra vez con los croquis de patologías que cada año yo soy dada a hacer muchos croquis. Muchos croquis de patologías son como dibujos de los diferentes tratamientos que aplico y del estado de conservación. En este, por ejemplo, podéis ver las zonas en azul, que son zonas frágiles, y las líneas azul oscuro, que son aquellas pletinas, he comentado, resina de poliéster, que me sirven para fijar las tablas en su sitio. Evidentemente, esto va evolucionando y al año siguiente nos damos cuenta que, por ejemplo, aquellas redondeadas en color rojo son las que este sistema no ha funcionado bien y que, por tanto, tenemos que buscar una solución mejor y esforzarnos más en ello, ¿verdad? También me gusta, bueno, los croquis van evolucionando en calidad y, por ejemplo, aquí tenemos que en color negro es aquella estructura que ya conocíamos, en color azul es la nueva estructura a estudiar y aquí ya, por ejemplo, tenemos toda la planta en su extensión. Aquí, por ejemplo, os voy a enseñar dos croquis. Este es de la alteración, una alteración biológica, ¿vale? Veis en zonas azules una alteración que degrada la madera por un insecto xilófago, que es como el pteredonaval, y seguro que todos lo conocéis, es un gusano translúcido que daña la madera y desencadena una serie de reacciones bioquímicas por su contacto, por su asentamiento, por el crecimiento sobre y directamente sobre las estructuras líneas. Los afecta tanto estética como estructuralmente, ¿vale? Y, igual que esta alteración, tengo mapas de croquis de todas las alteraciones y por haber. También aquí, por ejemplo, podemos comprobar algunos tratamientos que he realizado, que es en color amarillo, y los rojos, por ejemplo, son el movimiento o pérdida de tablas de la estructura de un año a otro. Luego, para entrar ya en tratamientos concretos y después, con los croquis de su estudio organoléptico exhaustivo, es decir, un estudio, un examen visual, obtenemos las prioridades, las necesidades de cada pecio. Aquí decir que cada pecio, no existe un protocolo de actuación, no existe una lista de tengo que hacer primero esto, esto, luego y aquello, ¿no? Aquí cada obra, cada pecio, cada objeto es único y, por tanto, tiene sus alteraciones, sus problemáticas y sus soluciones aplicadas a ellas, ¿vale? Entonces, eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, en cuanto a consolidación estructural de elementos sensibles al movimiento, ¿vale? Podemos, nosotros utilizamos sacos rellenos de arena que nos permiten inmovilizar partes de arquitectura naval o zonas sensibles al movimiento, pero también los utilizamos como barrera física que evita que la zona de trabajo se llene de algas muertas, ¿vale? Nos vuelva a enterrar de arena el pecio mientras nosotros estamos trabajando. Utilizamos resinas de poliéster realizando pletinas o en forma de hilos aplicados con unas pistolas para fijar los tablones sueltos a otros fijos fijándolos también con esta resina con la ayuda de agujas hipodérmicas o agujas de plástico. Al principio los utilizábamos de plástico pero nos dimos cuenta que cada vez que destapamos el pecio se arrancaban y era peor que la solución. Así que las cambiamos con las agujas hipodérmicas. Nos fuimos dando cuenta que este sistema no era suficiente, no consolidaba del todo las cuadernas y fuimos probando con otro tipo de productos y materiales. Con otro producto experimenté con la resina resina de doble componente, como podéis ver. Además de este sistema, bueno, por la experimentación te dan resultados, no puede ser negativo o positivo. Pues en este caso, experimentando esta resina de doble componente, que es una resina de epoxi, además de la sujeción de las tablas a la estructura, nos funcionaba como sensor de oxígeno. Es decir, nosotros al finalizar la campaña tapamos el pecio y cuando destapamos al año siguiente pudimos observar que estas pletinas estaban totalmente intactas, no les había afectado el oxígeno. ¿Y eso por qué lo sabemos? Lo sabemos porque esta resina en su microestructura, en sus partículas, tiene cantidad de cobre y si se hubiera oxidado, pues estarían totalmente corroídas. Y hemos visto que gracias a la protección que nosotros utilizamos, que luego también hablaré de esta protección, nos damos cuenta que es una protección totalmente perfecta, no entra ningún tipo de factor ambiental, se conserva perfectamente. Pero he dicho que necesitábamos buscar otra solución, un método mejor, más fuerte, que nos ayudara a la consolidación de las tablas y que respetara al mismo tiempo los restos originales. Así que nos centramos en un método que ya se había utilizado anteriormente en el proyecto Mazarrón y que seguro que muchos habréis oído hablar de este proyecto. usamos cánulas de PVC como método de sujeción mediante agujas hipodérmicas en la madera. Es lo que hice en este caso para fijar las tablas del payón, las maderas fragmentadas que corrían en riesgo de pérdida por movimiento de maleas o por nuestro propio trabajo de excavación. Y como ejemplo, quiero enseñaros, bueno, a este sistema lo he llamado cosido, pero no he encontrado en ningún sitio donde se hablará de este sistema. Aquí en este caso, de ejemplo, tengo la cuaderna C110, que estaba totalmente partida por la mitad y que con el anterior sistema de pletinas con resina pues no era suficiente. También se usaron sacos para crear presión, pero no funcionó. Sin embargo, durante, bueno, utilizamos este sistema, creo recordar en el 2017, lo cambiamos por el sistema de cosido con las cánulas de PVC y tengo que decir que a día de 2019 que trabajamos en este precio, seguía intacto este sistema de consolidación. Y tengo que decir que esta cuaderna pesa muchísimo, pesa muchísimo, por tanto, es un sistema bastante eficaz. Entonces, ¿y qué pasa siempre en todas las excavaciones arqueológicas? Pues que siempre se encuentra algo nuevo e importante de última hora que hay que proteger, hay que consolidar o hay que extraer y recuperar. Pues en este proyecto pasó lo mismo y es que nos encontramos un cabo que atravesaba nueve cuadernas por el inbornal del barco. Y algunos os preguntaréis, ¿qué es el inbornal? Pues el inbornal es una pequeña ociedad que permitía el vaciado de agua entre cuadernas. Y este cabo se agitaba para evitar el taponamiento o la obstrucción de agua. Este cabo, por ejemplo, no sé si lo podéis apreciar en esta imagen, pero se conservaba la concreción, ¿no? ¿Veis la sombra? Pues se conservaba simplemente un poco de fibras, adheridas a la concreción. Por tanto, teníamos dos opciones viables. La primera era recuperar el objeto sin ninguna garantía de conservación en superficie, porque acordaros de la pregunta, después este cabo, ¿dónde va? ¿Cómo se va a conservar? ¿Quién lo va a intervenir? Y la segunda opción era intentar una conservación in situ, una protección, una conservación preventiva. Entonces, cierto es que al principio encontramos solo un fragmento muy pequeño, pero luego a través de las excavaciones encontramos que llegaban mucho más allá, nueve cuadernas. La única opción real al final, en este caso, era documentar el hallazgo y realizar esta conservación o protección. por cualquier movimiento humano, natural, equivalía a su pérdida absoluta. Sobre todo pensar que estando bajo el agua todo es mucho más complicado. Para aplicar este método, solo necesitábamos un tubo de PVC que yo lo corté a medida exacta de los cabos para saber exactamente dónde se situaba el cabo, resinas de poliéster para adherirlo a las maderas originales que no lo he dicho, pero la resina no afecta para nada y es de fácil reversibilidad a los restos y con agujas hipodérmicas para hacerlo más fuerte. También os fijáis que hay piedras al finalizar del tubo porque queríamos evitar corrientes internas y que equivalía también a la destrucción del cabo. Y aquí podéis verlo. En cuanto, voy a dejar un vídeo para que veáis un poco algunas de las intervenciones del 2017 y también que veáis que hay zonas totalmente fuera de sitio, bueno, descontextualizadas, pero arrancadas debido a esta intrusión no autorizada o intento de expolio como esta tabla que veis fuera de lugar. Esta es la cuaderna C110 que os he comentado antes y también podéis ver los saquitos de arena ejerciendo presión. Aquí veis la resina de poliéster aplicada en 2016 que a día de hoy se conserva perfectamente haciendo su función. Esta era el detalle de la capa de purzolana donde encontramos materiales y aquí tenéis el primer trozo o el primer cabo que encontramos en el invernal y cómo sigue a través de las cuadernas. En cuanto a la extracción de objetos, recordar que se va a evitar siempre la extracción a no ser que sea por pérdida definitiva, peligro de expolio o casos de urgencia por el estado de conservación del material o por interés científico. Os voy a poner el ejemplo de una ánfora que encontramos justo en el 2018, ánfora tipo púnico ebusitana 25. Eso también se tiene que realizar por profesionales con métodos que tengamos siempre asegurando la estabilidad de la ánfora y su preservación. Lo documentamos, después realizo siempre, yo creo que todos los conservadores hacemos esto, además de los croquis, realizamos fichas del estado de conservación, escribimos un informe largo y aburrido de qué hacer y observaciones de los objetos. Aquí podéis ver también croquis de los objetos que diferenciamos por colores, pues si existen manchas, erosiones, fisuras, fracturas, fragmentaciones, cualquier tipo de observación va a ser de vital importancia. En cuanto a la protección que utilizamos siempre que terminamos la campaña, nosotros en este caso concreto y en casi todos de los que yo he trabajado con el IBEAM, volvemos a enterrar todos los restos del naufragio para mantener las tan importantes condiciones anaeróbicas. Acordaros que la anaerobia es la carencia de oxígeno y esto nos ayuda muchísimo a la conservación de los restos en buen estado. que evitan todas las degradaciones físicas, todas las degradaciones antrópicas porque si los dejamos al aire entran en contacto con los factores ya sea oxígeno y recordamos que el oxígeno es uno de los factores principales de degradación de todos los objetos incluso nosotros nos oxidamos, nos hacemos mayores. El oxígeno es un agente primordial para la proliferación de organismos como el Teredo que hemos visto antes y el desencadenante de muchísimas reacciones químicas y estructurales que debilitan la buena preservación de cualquier resto arqueológico y realizando una buena protección de los restos aseguramos super durabilidad en el tiempo. Decir que existen varios sistemas aquí os planteo el que nosotros utilizamos y que nos ha funcionado super bien. Podéis ver en la imagen como bueno he hecho un croquis que ya sabéis que me gusta mucho hacerlo del pecio la estructura arquitectónica y luego bueno pues la malla geotextil sacos de arena y enterrado por sucesivas capas de arena. Aquí también os dejo un vídeo de cómo durante posteriormente de un temporal fuerte de levante fuimos a ver cómo se encontraba el pecio y así es como nos lo encontramos es decir pues sí se veían los sacos pero hubo otros años que nos costó muchísimo encontrar el pecio porque estaba totalmente cubierto de arena y no se veía en absoluto la localización del mismo. recordar que recordamos los objetivos para concluir que los objetivos principales eran la protección y conservación los métodos de intervenciones adecuados y los materiales compatibles y inocuos ¿verdad? para tanto el pecio como para nosotros nosotros decir que en general todos los resultados de cada método que usamos son satisfactorios el pecio conserva intacta su estructura naval sin contar con las producidas por las condiciones climáticas o por el hombre con intentos de expolio con varios intentos de expolio pero tenemos algunas observaciones por muchos métodos por ejemplo los sacos rellenos de arena como sistema de inmovilización pueden ser efectivos pero por un corto periodo de tiempo ya que ensucia el área de trabajo pero si es que sí que es verdad que los usamos para ponerlo como peso sobre tablones y como primera opción mientras que preparamos otro sistema ¿no? otro tipo de sistema los usamos es decir como como algo urgente o de primera necesidad en cuanto a las conclusiones de la resina decir que se va descartando porque no es suficientemente no nos asegura la consolidación y hay que estar constantemente revisando que esté todo bien ¿no? por lo que perdemos muchísimo tiempo de preparación y sobre todo de mantenimiento además de ser una técnica laboriosa porque necesitas a dos personas y necesitábamos un método más rápido para todo por eso salió este tipo de método el método de cosido que lo llamo yo con las cánulas de PVC y las agujas hipodérmicas a mí es el que más me gusta utilizar porque es muy respetuoso con la madera no tiene un efecto negativo con los restos originales porque estas agujas no son corrosivas además tampoco necesito ayuda para colocarlo y es el método más rápido que he encontrado en cuanto a los tubos de PVC como método de protección bueno es decir que esto fue una medida de emergencia sabemos con certeza que los cabos permanecen in situ conservados con éxito porque el año pasado después de una tormenta de un fuerte temporal uno de los del sistema salió se perdió pero comprobamos que el cabo se mantenía perfectamente como el día que lo descubrimos o sea que el sistema realmente funciona finalmente decir que donde más notamos los fantásticos resultados es en el sistema que utilizamos combinado de protección repito que utilizamos arena sacos rellenos de arena tela geotextil y que evita y ralentiza la continua degradación de los restos que al final es uno de los objetivos principales ¿no? y bueno espero que os haya gustado a todos y muchas gracias por escucharme Andrea muchísimas gracias una exposición sublime y sobre todo de esta manera apasionante que tienes que transmitir por la dedicación que pones a tu profesión y bueno realmente que es una profesión muy desconocida muy laboriosa muy frágil y bueno para todos vosotros Andrea Sanz Catalán conservadora del Instituto Balear de los Estudios de Arqueología Marítima del IBEAM y directora formadora del Comité Científico nos veremos muy pronto si todo va bien ya porque la semana que viene aprovechamos también porque justamente es un hecho histórico de entrar a la formación de instructores de buceo de la Federación Española que comienza la semana que viene y que hemos introducido justamente un manual desarrollado por ti sobre la conservación y la restauración de bueno digamos unas pinceladas unos retazos sin más pasaré la palabra a Antón porque también tienes un buen te van a fusilar a preguntas y un placer verte como siempre un saludo Andrea gracias hola Andrea primero muchas gracias por la exposición bienvenida de nuevo a Viveiro para quien no lo sepa Andrea hizo el estudio de conservación del pecio de la Fragata Magdalena un pecio de 1773 que tenemos en la Día de Viveiro bien hemos tenido muchas preguntas en torno a algo que ya hemos explicado un poco también por el chat pero explícalo tú era sobre la protección del yacimiento cuando se trabaja se descubre se vuelve a cubrir nos preguntan por esto o incluso porque no tiene una campana como pudiera ser la del yacimiento la del bazarrón una caja quieres decir una caja de protección obviamente bueno pues aquí entramos en un debate bastante intenso dentro de la conservación y de los profesionales recordemos que este sistema de protección se realizó no sé si me equivoco en el 2008 seguro que hay gente que me puede corregir y evidentemente este sistema tal vez en ese momento era el más adecuado pero evidentemente todos los sistemas evolucionan es decir hay un estudio una evolución y nosotros por ejemplo yo siempre aconsejo que los objetos arqueológicos subacuáticos como mejor están es en las condiciones en las que fueron encontrados porque es decir por ejemplo este pecio que es del siglo I ha sobrevivido a 30 metros de la playa y como es posible esto con tanto turismo pues esto ha sido posible porque ha estado enterrado en unas condiciones súper de no afectarle la luz solar de no haber oxígeno si ponemos una caja pero el pecio queda abierto pues evidentemente esta caja no es la solución que yo hoy en día aconsejaría ¿por qué? porque a través de esa caja los rayos solares entran igualmente afecta de la misma manera que si estuviera sin caja esta caja simplemente es un sistema de protección para estas intrusiones humanas para eso va genial pero para otro tipo de factores climáticos es muy difícil con este tipo de sistema proteger los restos y sobre todo ralentizar o minimizar estas alteraciones realmente cuando comenzamos una excavación y cuando terminamos echamos mucho tiempo cubriendo el pecio no queda como se ve en el vídeo que es lo que mucha gente también preguntaba y nos roba muchas horas sacar lo de campañas anteriores para dejarlo a la vista como estaba o volver a cubrirlo cuando nos vamos aparte de tomar medidas de protección para evitar dañarlo exactamente porque imagínate que si no nos tomáramos tanto tiempo de protección tal vez al año que viene ya no tendríamos pecio ¿verdad? porque sobre todo en este caso en concreto que está en este puerto natural cuando entran las tormentas de levante son tormentas totalmente agresivas nosotros hemos sufrido algún que otro año este tipo de tormentas durante la excavación y bueno yo no podía dormir pensando que tal vez mañana el pecio ya no estaba ¿sabes? es decir tenemos que conservarlo también lo he dicho en la presentación para nuestra generación pero sobre todo para futuras generaciones la tecnología avanza y seguro que avanzan los sistemas avanzan los métodos y por ello debemos conservar sobre todo conservar estudiar analizar documentar que es lo que estamos haciendo todos Iván Ramos Arcos pregunta ¿qué similitudes en cuanto a la conservación existen entre este pecio y el descubierto hace un año en la playa de Campastilla? similitudes pues mira todas las ventajas y desventajas son las mismas nosotros cuando trabajamos en el pecio de Campastilla que no sé si la gente lo conoce pero es un barco del siglo III si no me equivoco bueno era impresionante el estado de conservación de la madera todas las ánforas colocadas en su sitio original bueno yo creo que nunca voy a volver a ver un pecio de esta magnitud y de cómo está conservado las ventajas las similitudes son las mismas es decir ha estado tapado durante tanto tiempo en una arena muy fina carente de oxígeno nadie sabía de este pecio por tanto eso ha sido imprescindible para su conservación y bueno estaba a cuatro metros de profundidad es que estas son cosas que solo pasan una vez o dos ahora vamos a ver José Medinilla pregunta la conservación in situ no limita algunos campos de la investigación del pecio en cuanto a arqueología o bueno aquí tendría que decirme concretamente un poco más a qué se refiere pero no no limita porque también es verdad que por ejemplo no sé si os habéis fijado las primeras resinas que utilizábamos la resina de poliéster era de un color muy llamativo veíais perfectamente cómo estaban colocadas así que es verdad que yo siempre voy a intentar aplicar tratamientos que no sean muy visibles sobre todo para no entorpecer la documentación arqueológica y la fotográfica entonces por eso después añadí los tubos de PVC que son transparentes siempre buscamos mejorar no entorpecer ningún tipo de investigación no sé si se refería a esto y si no pues que me escriba más concretamente la pregunta ya le contestaré de alguna manera se ha cortado la conexión o ha sido puntual me dicen que hay un corte de conexión pero no es algo puntual de alguien vale seguimos ahí Javier Alío pregunta ¿os habéis planteado permitir visitas organizadas de buceadores avanzados por el tema de la flotabilidad como se hace en el buferrer para obtener financiación? bueno es que sin no para obtener financiación nosotros solo las visitas las entendemos como una herramienta de difusión de conocimiento y nosotros pues evidentemente esto tendríamos que hablarlo con el museo de Manacor Portocristo ¿sabes? y las demás instituciones que entran en todo esto pero no simplemente sí que es verdad que nosotros tenemos que entender también que tenemos un tiempo igual que todas las excavaciones muy ajustado de trabajo y por eso realizamos una o dos visitas al pecio nosotros no por ejemplo como el Bou Ferrer se mantiene meses de excavación y pueden ir visitándolo cada fin de semana durante las campañas nosotros no tenemos esta ventaja nosotros abrimos durante un mes y en ese mes tenemos que hacer muchísimo trabajo muchísimo entonces bueno pues sí que es verdad que una vez o dos se va a visitar se plantea se organiza pero no para financiación evidentemente Javier Fernández te pregunta qué se siente cuando tienes a la vista un nuevo pecio un nuevo pecio pues bueno pues es algo muy satisfactorio pero sobre todo a mí me pasa que hasta que no ha pasado un tiempo después del descubrimiento no soy realmente consciente porque estás en el proyecto y estoy más en todas las cuestiones que engloban la conservación del mismo que no en disfrutar del descubrimiento esto me pasó en Campastilla aquí con el pecio de Palma de la playa de Palma que claro evidentemente a los días sí que es verdad que decía es que esto no lo voy a volver a ver en mi vida yo creo que esta pregunta nos la hacen mucho y el momento en que nos la hacen la cara que ponemos que es la que has puesto tú creo que la ponemos todos igual y describe la pregunta perfectamente o sea la respuesta a la pregunta también pregunta si hay algún elemento que dé más información que sea que te dé más información en comparación con el resto pero elemento arqueológico bueno pues esta pregunta yo creo que va más dirigida a mis compañeros los arqueólogos porque en cuestión de la conservación sí que es verdad que bueno la voy a trasladar a la conservación no sé si hago bien pero hay elementos que evidentemente nos señalan qué alteraciones qué factores han incidido y por tanto qué soluciones tenemos que dar ¿verdad? o sea tenemos que saber al final sabes leer los restos los ves igual que los arqueólogos supongo veis los restos y sabéis de qué se trata de qué no pero evidentemente seguro que esta pregunta cualquier arqueólogo la va a poder contestar pues campanas con iniciales con iniciales fechas bueno solo puedes decir tú la campana es como el santo grial si encuentras un barco con la campana sabes el barco sabes exacto la mitad del trabajo hecho Iván Ramos pregunta ¿el museo de Mallorca es el organismo que se ha de encargar de preservar y conservar las piezas y materiales extraídos? no en este caso el proyecto bueno el museo encargado de la conservación posterior a extractación y de todo esto es el museo de Manacor vale es la localidad próxima con museo a este pecio luego sí que es verdad que está el museo Maritín de Palma el museo de Palma pero en este caso los responsables son los del área y en este caso es la de Manacor o sea ya lo pregunto yo ¿actuaría como museo de referencia para materiales arqueológicos subacuáticos de toda la comunidad autónoma o solo los de la zona? no no solo los de la zona entonces yo creo que aquí no hay a excepción del Consejo de Mallorca que tienes el técnico de patrimonio que da el visto bueno y todo pero el museo no hay un museo digamos como en Cataluña ¿no? genérico para la arqueología subacuática entonces aquí es el de la zona el que tiene que ser responsable de la adquisición bueno adquisición de la del depósito de los objetos ¿no? que se excaven en este yacimiento aquí Juan Manuel Gómez te hace una pregunta que yo quería que la ampliaras realmente te pregunta cuánto tiempo durará vuestras campañas pero me gustaría que la que respondieras con más amplitud diciéndonos aparte de lo que dura cuántos condicionantes puede tener vale pues mira de normal y desde el 2016 se ha ido realizando desde mediados de marzo a abril porque además nosotros somos cinco en el equipo y entonces tenemos que planificarnos para que el máximo componentes podamos estar en el proyecto entonces esta era la fecha acordada hasta el día de hoy este año van a cambiar un poco las cosas y lo vamos a retrasar también porque el condicionante es que en abril había muchas tormentas era mala época empezaban a venir muchísimo turista y esto dificultaba mucho a veces la protección del propio precio y ahora lo vamos a pasar tal vez septiembre octubre noviembre ¿sabes por qué? nos han comentado los de la zona que es la mejor época por tiempo no hay nadie en la zona entonces vamos a estar mucho más tranquilos suele ser un mes de duración tres cuatro semanas y bueno ya sabes cuánto en cómo funciona todo esto y también depende mucho el presupuesto nosotros como he comentado antes pagamos a todos los implicados en este proyecto no traemos voluntarios porque pensamos que se les está de pagar porque son manos que trabajan y bueno nosotros trabajamos así está bien visto de cualquier manera pero nosotros nos ceñimos a este criterio y que cuanto más dinero consigamos más gente podremos traer ¿no? entonces esto nos nos delimita mucho a la hora de trabajar pero bueno son los criterios que nosotros seguimos y puede ser bueno o malo dependiendo de quien lo lo quiera ¿no? hombre que te paguen por trabajar es digno sí sí hay que hay que trabajar en ello muy bien ya son y media el chat sigue abierto va a ser abierto un rato seguid escribiendo preguntas que luego también se las pasaremos para que os las conteste muchísimas gracias andrea andrea bueno escucha ya podemos ya como que lo que dice anunciar las las jornadas de mañana y andrea como siempre muchísimas gracias nos vemos nos vemos y pasamos ya para anunciar las charlas que tendremos mañana jueves a partir de las seis y media una cita en estas jornadas de viveiro y mañana tenemos el portichol de javea un antiguo puerto natural conocimiento y difusión de un rico yacimiento sumergido a través de sus anclas por alejandro jesús pedez prefasi y a continuación a las siete y media la necesidad de alternativas de estudio de los materiales in situ por diana blanco patiñón volveremos a tocar un tema de la restauración y conservación que encuentro que es realmente muy interesante y hace falta sin más antón nos despedimos ya de todos vosotros y os esperamos pues mañana para para poder disfrutar de un día de un día más de estas grandes jornadas de de viveiro de historia y malítima y escucha un placer a todos hoy por dejarme la oportunidad también de de presentar mañana vuelve a la carga Suso a cargo del consejo de viveiro que debe estar por ahí y nada os despedimos a todos y cerramos con el con el vídeo de de la de la federación española de actividades subacuáticas ¿de acuerdo? Yo quería hacer un inciso Pep si quería hacer un inciso hoy hemos visto por parte de Andrea lo que es la conservación in situ mañana Diana nos va a contar la otra cara las alternativas a esta vamos a poder contrastar las dos opciones precisamente se ha hecho así para para que todos podíamos disfrutar de un de un lado y del otro por mañana ver con qué nos sorprenden las charlas y bueno nos vemos mañana ¿de acuerdo? mañana a las seis y media tenemos el encuentro ¿pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas es decir la organización que engloba las federaciones autonómicas clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional FEDAS a su vez pertenece hace más la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Yaku Stok como decía FEDAS pertenece a CEMAS organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes eso significa que si perteneces a FEDAS puedes bucear en cualquier lugar del mundo el seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano vale también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo es cierto pero ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa es una organización sin ánimo de lucro eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales a proteger el patrimonio histórico cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión ¿no está mal, verdad? como ya he dicho FEDAS no es una empresa es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar es compartir es no dejar de aprender es solidaridad es la suma de todos por eso yo soy FEDAS yo soy FEDAS Asómate a algo nuevo Asómate a nuestras playas A nuestras rutas A nuestros paisajes Asómate a nuestras casas rurales A nuestros apartamentos Y a nuestros hoteles Asómate a la piscina del spa A la barra del bar Asómate al camino Asómate a nuestra gastronomía A nuestra historia Asómate a Viveiro Vive Viveiro